después de un largo tiempo sin subir vídeos debido a lo coso de mis suscriptores que somos ya 200 gente llamando a mi puerta a mi casa pidiéndome fotos no puedo salir a la calle a tomarme algo he decidido volver nada es broma solo que no me grababa bien la capturadora también y todo eso me iba mal esto agradecer a esas 200 personas que están ahí y si dais like o suscribir lo compartís me dais 50 euros lo petáis de verdad dentro vídeo sí que presento me va tan abajo no sé saber caer digo yo no sabes caer con el estilo de una buena hostia de mierda pistola con silenciador te la compro gratis venga yo acepto pistola con silenciador habéis dicho que color bueno si no me esta rotisimo en verdad azul azul ojo que te toca ya una cara no mierda que pasa ahora eso que no lo ha tocado cuando se está aquí es eso que no lo ha tocado a la boli pero que es la nueva o la pesada no la pesada no habréis los cofres o que tío que te estaba quemando una sopa o que LOL que dices tío que dices vaya luz llevo loco si pues yo no llevo una mierda Bazoca por 300 de metal pues ponte a picar tú si también no sé dónde va a sacar los 300 de metal ¿por qué no? 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 ¿de dónde? aquí, 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 aquí en el camión en el camión ese no, no, no arriba había un tío está aquí claro que estoy campeón no muerío no 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 ahora dispara a otro necesito escopetra 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 te de la mió si quieres únicamente yo tampoco tengo te lo voy a quedar escopeta no? te la compro Te la compro, Magnésio Está ahí atrás Magnésio, te la compro, la escopeta Mira, esto es lo que llevo ahora Magnésio, ¿quieres la pistola con silenciador? No, no, es que es demasiado buena, tío, quédatela Es muy buena, quédatela, quédatela En mi caso Tengo terminado de lutear las casas ¿Estás sin lutear las casas? No, que no he terminado de lutear Yo quiero metal ¿Qué suena algo raro? No falta nada Suena como una llama, tío Pues llámalas, a ver cómo suena Sonaba como algo Escopeta doble Escopeta doble, dice A ver, por favor ¿Te coges? Gracias A ver, esperadme, ¿verdad? Quiero coger el bazooka Mira las camas, lo que duran Mira, va, va, va 3 golpes, tú Vale, tengo un bazooka nila Eh, un escudo de 50 para alguien Ahí va Yo llevo un escudo de 50 Pues dámelo a mí Me lo he hecho yo Parepollas Dame mi escopeta Pídate el escudo de Iván Escopeta En la casa Mateo, toma Mateo, toma Aquí es de oro, encima No, vuelvo a hacerlo ¿Qué? Sí, en esta arriba ¿Qué? Mateo Eso No, no tiene juego A dejarla de aquí Ahí ¿Qué? Sí Pero cuando va a hacer que yo ¿Para dónde vamos? Madre mía, qué gay, chaval Lo he dejado un segundo Y te la pillo Eh, gente En la casa Gente Janta la zona Tengo C4, ¿eh? No disparéis Lo dispararé si me da la gana Magnesio Disparad, disparad Disparad Ahora queda ¿No? No ha muerto No Dios, que vaya mierda ¿Dónde está? Aquí abajo No ha un tiro Muerto Madre mía, qué asco De armas que llevan Los montas Esto Hoy Y usamos el de esto Los portales Joder Me ha jugado GG Tengo mini escudos Y escudos de 50 Para ponernos a 100 los dos Yo tengo un mini ¿Qué de todo? Tengo cinco ¿Qué tenían esos dos, tío? De todo Hay aquí Hay de todo Vamos a coger los portales Tío Toma Toma Mante aquí, corre Pilla eso, Manteo Tengo siete mini potis Sí, píllalo Idoan Pilla esto que te he dejado aquí Téatelo rápido He hecho lo grande y ya está No, y los mini escudos No, yo escudo igual Venga No, no te pilles este No, no podemos pillar ninguno Este, este, este Se me ha buggeado, tío ¿Lo has pillado, Manteo? Buah, casi no Casi nos pillas Oye, que se me ha buggeado ¿Qué te ha pasado? Porque no he podido Porque no he podido Vaya mierda Vamos, que no se está abierto para que haya, ¿no? No No voy a matar Hombre No, para allá Vale Ahora, ahora lo han tocado Es que hay setillas ¿Tenéis balas? ¿Tenéis cohetes? No Ocho Ni uno Es que yo tengo cero Ahora, ahora te lo doy Escopeta pesada Legendaria, tío Yo, yo la llevo No, pero una máquina, digo Ah Sube, que te doy los ¿Por madera o por metal? Toma No sé, creo que madera ¿En serio? Sí Pero ahora ya la he invadido Cada día me pego un menú con la escopeta Ah, se te lo doy He pegado 26 en la cabeza Al tío Esperarme Es que la mía Como no tenía Como no tenía escopeta Come set, Iván Tienes un montón Y este ya va con Este ya va con 1 de 100 Este juego te indica a la lupatía ¿Por? Porque Nada, vale, vale Solo Las tragaperras esas Las tragaperras Pero son máquinas expendedoras Las setas Que es droga, ¿no? La, claro La locura esa de los escudos Desde cuando Te tomas un escudo Veo gente En Baja Sabotín Ya, ya lo he visto Lo estoy viendo Les tiró un cohetazo No, no, no Estamos lejos No, ¿qué haces? Tarde Tarde Nunca es tan lejos No, ya no está bien Puede pasar Pero vamos Es tontería No, no están ahí Están al lado del árbol Tira otro cohetazo al árbol Iván Están arriba, eh Encima del árbol Que guarro Que guarro No, no están ahí Están iban para la izquierda Uno ha muerto Ah, ni pazo ¿Qué? ¿De dónde? Sí Desde la montaña Seguir corriendo Seguir corriendo Para adelante Vale, ya lo veo Joder, tú Te da un tiro ¿Qué tal, eh? ¿Qué dispara? Yo te lo vendas ¿Dónde están? Joder, tío Lleva cuatro tiros el tío ¿Tenéis botiquinos algo? ¿Qué vendas? Pues las necesitas ¿Tenéis vosotros balas de problemas altos? Sí 300 Eh, no, muchas Pues tiramelas ahí No Yo tengo 90 Toma Tengo 90 ahí En las vendas, porfa Toma, ven No puedo ir Tienes que venir tú Aquí enfrente tenemos gente Vente, vente, vente Aquí detrás Aquí Aquí Métete aquí Eso, eh Venga Ahora Buah Ven el punto, tío ¿Tenéis balas de pistola silenciada? ¿Cuáles usan? ¿Tenéis balas minis? Minis Minis balas pequeñas Vamos Píralas, píralas, están ahí Píralas, píralas Le dan pranks a uno Buena Vale No he llevado un tiro y muerto Vale, chavales, nos queda uno Nos queda uno, nos queda uno, eh Nos queda uno, a ver, vamos a jugarla bien ¿Dónde está? Campero Estará por ahí en la montaña No he atago a dos así, así porque sí, ¿sabes? He tirado dos cohetes Bien, bien, Ibai ¿Dónde? ¿Tenéis balas? Buena Estaba aquí Estaba sin darme sin nadie Anda Te lo juro Te voy a decir lo que tenía 506 de madera ¿En serio? Solo Te lo juro Estaba aquí agatado Ah, buena GG GG